El Comité de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Número 186 de Santa María Tzompa tomó las instalaciones para exigir al IEPO el cambio de la plantilla de docentes. Nuevamente integrantes del Estuapo bloquearon el crucero de cinco señores. Los alumnos de la Máxima Casa de Estudios se inconformaron con la protesta porque afecta a sus clases. Desde 2016 no se ha efectuado el pago de las becas del programa Bienestar. Denunciaron integrantes de la Organización Discapacitados Unidos por una integración social de Oaxaca, Asociación Civil. Habitantes de San Carlos de Autepec denunciaron la falta de compromiso y responsabilidad por parte de su administrador municipal ante la negativa para realizar elecciones extraordinarias. José Antonio Hernández Fraguas dio el banderazo de salida a la Carrera México-América Central 2017 en bicicleta y se unió a una campaña de reforestación.